Ah, bueno. Sonamos. ¿Quién es hoy? ¿Aló? Chao, caro amigo Diego. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, Carlos. Molto bene. Muy bien. Ahí está. Carlos Pañi. Así es. En el día justo. Llegando al punto máximo de este septiembre, es molto intenso. O dicho en palabras de aquel audaz emperador romano Miguel Conejito Alejandro, en septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. Vemos que tras el besos interruptus del diputado Ameri, hoy llegó el alivio del persaltum de la Corte Suprema en un claro mensaje al Poder Ejecutivo. O para ser más precisos, Diego, la justicia le estaría diciendo a Cristina, señora, no se hagan los rulos que esto va para largo. Está muy bien. Mientras tanto Alberto, como solía ser cuando iba a su restaurante favorito de Puerto Madero, hoy fundido por la cuarentena, se había colocado en la cabecera de la mesa esperando comer la torta. Pero Rosencrantz no le cantó ningún amistoso a Tantiaguri, sino que se la estampó en el centro del rostro. Y por eso que tengo una serie de interrogantes para compartir con esa mesa que me encantaría que a futuro hagamos un momento whisky todos. Sí, muy bien. O un momento whisky, o ferneo, lo que haya. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias. No, tengo los interrogantes. Bueno, por supuesto. ¿Nos alcanzarán los dólares del Banco Central para desperdiciar tanto merengue italiano? Primera gran pregunta. Claro. ¿Comenzará ahora una guerra de tortazos como en un viejo capítulo de los tres chiflados? ¿Qué rolo, mejor dicho, arrolladito, primavera, jugará Xi Jinping? Es cierto, porque ahí está invitado el presidente por Xi Jinping. Puede ser Chou Fan, Chou Main o Chau Alberto. Ni nos vimos. ¿Podrá Felipe Solá hacer un curso de chino básico y abrirnos cual marco polo el acceso a la ruta de la seda? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe?